Una buena historia es esa que te conmueve, esa que crea conciencia, que cambia algo. Tiene que tocarnos el corazón, tiene que tocarnos el alma. Y hay que hablar del aspecto humano, lo que vive el deportista, lo que vive el protagonista. Encontrar esos rostros en cada historia. Poder transmitir lo que uno está sintiendo como ser humano. Y eso se nota al aire, se nota nuestra pasión. Aquí en CNN siempre estamos listos para partir. Uno siempre tiene que estar en la valija lista, siempre tiene que tener el equipo listo para poder ir a donde sea. Y estar dispuesto, sobre todo, a esperar muchas horas cuando es necesario. A veces dormir en el automóvil o a la intemperie. Escuchar las diferentes voces que encuentras en el campo. Darle voz al que no la tiene en un medio. Para que sea el televidente el que tome las decisiones y no nosotros los que digamos cómo pensar.